Cualquier semente o tebuá sería prohibido plantar en esa arugá del inicio del perejo de seis por seis por seis horas. Y eso ha permitido verduras porque verduras se costuma plantar en áreas pequeñas, entonces no aparece una mistura. Hardar y afuní más sufiín, min zirónim, mostarda y hervilia pequeña es llamada al serayim y es prohibido. Afuní más sufiín, min zirónim, más hervílias grandes es considerada verdura. Gober, ya acabó la tefa, venítima, al casher. La elevación que limita esa arugá, que si ten altura de tefa, puede plantar tres en cada una de ellas, si disminuyó la altura de tefa, casher, o que ya plantó es casher. Y no consideramos que la hay. Si hay acasher, me tejerató, porque cuando plantó, tenía altura de un tefa. La tefa, si ten una profundidad o una canaleta de agua que ten una profundidad de tefa, son in letochan de los jazilónim. Puede plantar tres sementes, mas explican, vejadmikan, vejadmikan, un de cada lado externo, vejadvahemsa y otro dentro do pozo. Que dizer, mesmo que ten profundidade de un tefa, consideramos como interrupción. Según Rush, que estudiamos en inicio do Pérez, que Gober no é interrupción, como tamén vamos a decir naquemará. Y ten que afastar un tefa y medio, entón, como va a plantar aquí, no medio, sin afastar tefa y medio. Parece, dice Rav Haim, que Rush explica, que dentro do Telem, planta tres especies, y afasta entre un y otro un tefa y medio. Y así también, encima, afasta, ya que ten un tefa de profundidad, eh, afasta medio tefa y puede plantar encima. ¿Más acuerdas? Que Rush a Mimashma, que Echadmikan, eh, mamás en la borda, por eso, explica. Entonces, el y planta una borda encima, mas dentro, ya que ten, eh, amat hamaim, y amat hamaim son seis tefa, dentro, entón, ten espacio para afastar medio tefa y después plantar. Es decir, que no, no se lojas, simplemente se está en la borda, ni de un tefa y luego del lugar después ni de la venta, pero mi amor, que no se puede plantar para verdura, no sé, no tiene, pero si sacaba me DRAM, vamos a chumbrar, que no me dice allá si hay una venta, no puede plantar en esa pierna. La película, antes de la película, me dice, aquí es el que fue a la película de la vida, entonces, a la película, Ahurvidad, grande, que es Yerek y también Fulamitri, llamamos Yerek, ahí depende. Si Zerahán le zera, si él plantó para usar la semente, entonces ahora no tienen de verdura, verdura cuando usa la folia, entonces si plantó para la semente, él no tiene otra agapearuga, no es verdura, entonces no puede plantar una agapearuga. Zerahán le yerek, no tiene otra agapearuga, si plantó para la folia, entonces puede plantar esa agapearuga. Y otras sementes de los jardín que no son comestibles, entonces te sapás qué planta para la folia. A ver si Zerahán le zera, mismo que alguien pensó comer esa semente, cuando se vó a la edad, se quedó, se llenó la, vamos a tomar mayor de la pesada, no te llenó, no te llenó la agapearuga, si considera verdura, hay poder plantar una agapearuga. No te más acaso, amar, ve yame, ya dada, de la tamela, le zeraí, que, bueno, que falamos que de minuía altura, el cacer, so, aquella que se estaban plantadas, al zera, bo, va, te quiera, eso, lo plantar, ahora, de aquí, indiante, que se va de minuía altura, es prohibido. Abad besará, si plantó, bedí abad, después que disminuyó plantó novas, meajarse el mutarim, afelum mutarim, ya que las anteriores eran permitidas, también esas novas, bedí abad, son permitidas. Preguntan, repitán, repitán, una dúbida, ni hija, ni acrua, as niim, arishonim mutarim, no tenemos dúbida que si se arrancó, las novas, las anteriores que estaban ya, se fican permitidas, porque siempre fueron permitidas. Ni acrua, arishonim, así, las primeras, se arrancaron, las chinein, ma, hen, aquellas que plantó, después que disminuyó, que plantó beisur, que eran permitidas por caso, las primeras, ahora no temas las primeras, será que fica prohibida, o puede, vamos a hacer prueba de masaje, que que le, la mitad, sin interés, las ruedas, una cama, que las dos maderas, barras, compridas, de la estructura de la cama, quebraron, sobraron solo las dos pequeñas, esa cama estaba impura, y a salas, a la chasos, y no se nos espera, si hay que hacer nuevas, grandes, mas no alteró, el furo que tenía, las maderas pequeñas que sobraron, ainda está impuro, mismo que, ten nuevas maderas, mas por causa de las anteriores, están puras, están puras, ni esta beruja de aso, temea, si se quebraron las nuevas, continúa impura, porque ten a originar, que son las chasos, que son las chasos, y eshanot, te oras, mas si quebraron, so las velias, que sobraron, so las nuevas, que son las chasos, porque todo dependía, de la antigua, entonces la misma cosa, para que, para que, a damra necru, a shinim, a risonim, mutarim, esto ya notíamos, ya hablamos, necru a risonim, a shinim, a sunim, es aprobado, de acá aprendemos, que ya que depende, de todo lo anterior, si se arrancó, a primeras, as novas, plantaciones, fican prohibidas, ahora otro dinim, la bi yonah, amar, la bi zera, bi amet, arbe omesher, beoh hanan, dos de morayim, el nombre beoh hanan, cada un falo, malajah, hadamar, somjim, la gedel, si ten un muro, una cerca, ya estudiamos, que podes plantar, de un lado, una especie, y de otro lado, otra especie, veen somjim, la gobal, mas aquella, elevación, del limite, de la arugá, de un tefaj, de altura, no podes plantar, una otra especie, dos lados, sin afastar, la medida necesaria, bechara, nahamar, otro falo, otro din, gobel, sin nitma'at, kasher, estudiamos la mishnah, si diminuió, la altura del kasher, ha, gedel, sin ma'at, pasu, deduzimos, que, un muro, o cerca, que tenga que tener la altura, de este fajín, como estudiamos, lo pereca anterior, si diminuyó la altura, pasul, afilu, o que ya plantó, fica que hay, no hay más interrupción, tiene que arrancar, ahora, doy adilman, amarda, uman, amarda, no sabemos, quien falo, cada uno, de esos, a la cosa, revizera, reviame, min, madiama, reviose, de reviose, vamos deduzir, que le falo, me falo, reviose, abesher, viohanan, somjín, la gobal, reviose, hay quien falo, ese din, que del lado, do, da elevación, no pode plantar, sin afastar, e ve, reviame, adiós, número, adiós, 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 y, adiós, reviame, además, reviose, o, el mejor reviose, dice, afe, 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 des, de, afe, dos, de, 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 primero, afe, 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 el casher, el casher, el casher, el casher, el casher, deducimos que un muro que disminuye el pasher, si no, ¿por qué no falo más jidosh? Que diga que un muro disminuyó el casher. Entonces, más o menos que eso es el pasher. Ahora, segundo, dim sonjim, la casher, o din que el poder plantar de dos lados dos casher. Dos muros sin afastar, eso está escrito en la Mishnah. De tener un somjim, la gebul, o la gober, podemos deducir de dónde, de noza mishnah, de tener en el teleno y la matamain, que es muy importante, se harían dentro de tres, es decir, se meñez, y mechamecamos, mechamecamos, mechamecamos. Ahora, la prueba de hoy en el plico de la matamain, Falamos que Amatama es normal, estudiamos por qué se llama Amat, así dice Moikatam, porque son seis tefajim, entonces dentro tiene seis tefajim, entonces ya tiene un espacio de arugá. Y él es donde plantó, encima una especie, otra especie del otro lado encima, y dice que en baixo planta una especie. ¿Por qué una? Si tiene seis, es una arugá que puede plantar cinco especies. Y dice Moikatam, si la gobel no necesita afastar, Israel mata en Kamashurot, puede plantar cinco especies en baixo. Y la que más me dice que no es EFSE, si no EFSE, necesita afastar en baixo para menos un tefajim y medio, y un tefajatén de altura, medio te va a afastar y va a sobrar menos de seis por seis, y por eso que plantas son una especie dentro. Esa es la prueba que gobel no mafsique. Que amará que es relletar a Amrija, vaya a comer el mismo Ebarbevín, y un tefajatén, tal vez se trata aquí, que le plantona lateral. Una punta, como falamos, cuando planta encima, en la borda. Y afualla fue para adentro, entonces por eso eso disminuye dos espacios de seis. Mas no porque vos no mafsique. Entonces, la que más agresenta es esa respuesta. Amálo, y que inicia así, y acordó a que la bebeza le matan Kamashurot. Por un galio va a perder de plantar cinco especies en baixo. Arranca ese galio que está sobresaíndo. Los mutales acordó que la bebeza le matan Kamashurot. No es mejor arrancar una para plantar cinco esos tamponistas. Volta, sí, a nos aprobá. Que gobel no interrompe. En som him la gobel y por eso que planta dentro so un. Terminó esa de la bebeza, que pertenece aquí. Así dice Primoche Lohaim. Tane barca para en Ozorea letoja en la minejabre. Barca para discutir con Nosa Mishra. Que cuando tiene ese pozo, no permite plantar la borda de cima y la tercera en baixo. Só puede plantar dentro. Dentro del hotel en una especie. Más encima se puede plantar la misma especie. Porque si no, va a prohibir aparte la especie que planta dentro. Dentro del hotel en el hotel en la quinta. Cuidado.